No hay nada intrínsecamente negativo en nacer como Esaf. Así como Yaacov nació con ciertas características y ciertas tendencias, también Esaf nació con ciertas características y tendencias. Y Yaacov es identificado en la Torah como Ishtam, hombre simple, íntegro, inocente. Yosef Ohalim, un hombre del interior. Y así también Esaf es descrito como un hombre Ishtzadeh, un hombre del campo, un hombre cazador. También él tiene sus características, sus tendencias. Pero como ya el lector conoce el final de la historia de ambos, entonces comete el error de deducir que las características y tendencias de Esaf eran malas. Esaf debió de cambiar. Pero, ¿acaso nos hemos preguntado, si alguien nació de cierta manera, con ciertas características, ¿por qué esperar que sea diferente a como él nació? ¿Acaso no fue el Creador quien permitió que naciese de esa manera, con esas características? Realmente no hay nada malo, no hay nada negativo en esencia, en las características y tendencias de Esaf. ¿Acaso no todo viene de Hashem Itbarach? Él permitió que Esaf naciera así, con esas características. Ahiakar. La pregunta no ha de ser, ¿por qué esa persona no cambia las características y tendencias con las que nació? ¿O quizás pensar que Esaf tenía que convertirse en Ishtam como Yaacov? No, Ahi. No hay nada intrínsecamente malo en ser Ishtadeh, en ser un hombre del campo, un cazador, un hombre del exterior. Siempre y cuando, y he aquí el detalle, siempre y cuando, se utilicen esas características y capacidades como instrumentos para hacer la voluntad divina, para elevarse a través de ellas. No había razón para desechar a Esaf y elegir a Yaacov. Los dos podían ser patriarcas de la nación modelo. Los dos podían llevar a cabo el legado transmitido por Abraham y luego por Isaac. Las características de Esaf hubiesen asistido en la parte, digamos, práctica, mientras que Yaacov en la parte espiritual o intelectual del llamado de Abraham, de crear una nación modelo. Ambos hubiesen podido cooperar con esa misión. Sin embargo, solamente Yaacov está dispuesto a hacerlo. Mientras que Esaf, desde un punto egocentrista, egoísta, no brinda sus capacidades. No coopera con sus características. Acepta tu realidad, Ajayakar. Hay un propósito especial con tu persona. Hay una razón positiva por haber nacido en ese hogar, en esa familia, en ese país, y con esas circunstancias y características que te hacen una persona diferente a las demás. Pero conjuntamente acepta que has de usar esas características, esos potenciales, para un propósito positivo trascendental. Es decir, para elevarte como individuo y coordinar tu vida entonces con la voluntad del Creador. Estabajsemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!